Buenas a todos aquí, Riven de Nuevo de Minecraft. Y esto no es mi serie usual de Let's Plays, lo que hice es un servidor, porque muchos me lo habéis pedido. Así que aquí estamos en lo que parece hacer el spawn de lo que con suerte será Eusebio 4. En la descripción de este vídeo dejaré los datos para uniros al servidor. Estará abierto todo el mundo, da igual si tenéis comprado el Minecraft o no. Así que espero que entréis y construyáis Eusebio 4. Yo entraré de vez en cuando y haré vídeos, a lo mejor, no lo sé. Bueno, espero vuestras noticias. Así que, como siempre, favoreced mis vídeos, suscribíos a mi canal o como os plazca. Hasta la próxima.